¡Hola a todos! Bienvenidos a Ciencias de Casa. Mi nombre es Silvana. Y yo soy Carlos. ¿Eh, Silvana? ¡Ay! Disculpa. ¡Lo siento! Es que olvidé dejar el casco junto a la bicicleta. Muy bien, Silvana. No sabía que venías al programa en bicicleta. Sí, es que la verdad es más rápido, evito la congestión vehicular y hago un poco de deporte. Así es. Además, en estos tiempos debemos evitar en la medida posible las aglomeraciones en el transporte público. Es verdad. Si tenemos algún medio de transporte alternativo, hay que usarlo y evitar el transporte público. Así lo dejamos para las personas que realmente lo necesitan. Bien dicho, Silvana. Oye, ¿y desde cuándo sabes montar bicicleta? Desde que tengo 7 años. Mi papá me enseñó. Al principio manejaba con las ruedas laterales. ¿Y cómo sientes que tu bicicleta iba más rápido? ¿Antes, cuando estabas aprendiendo a manejar o ahora? Supongo que ahora, pero es porque ahora tengo más destreza. Tal vez, aunque también puede influir, ¿cómo está diseñada tu bicicleta? Espera. ¿Acaso estás diciendo que el diseño de la bicicleta determina qué tan rápido o lento pueda ir? Averigüemos. Silvana, ¿cuáles son las partes de una bicicleta? A ver. Los frenos, los pedales, el piñón, los platos, las ruedas. Muy bien. ¿Y qué crees que tienen las bicicletas para avanzar con poco esfuerzo? Bueno, las ruedas nos permiten movernos rápidamente. Puede ser. También puede ser la fluidez de los pedales que nos permiten acelerar mucho más. Perfecto. Para comprobarlo, realizaremos un pequeño experimento. Para ello, necesitamos los siguientes materiales. ¿Lista? Lista. Muy bien. Los materiales para este experimento son Silicona o goma Tijera Chinches mariposa Cartón A3 Cartón de 16x31 Lápices Liga Regla Y esta lámina del programa Ciencias para Todos Experimento que encontrarán en el link de la descripción. Genial. Bueno, ahora comenzaremos pegando la lámina encima del cartón A3 que es el cartón más grande. Luego, cortaremos todos los círculos y haremos un agujero en medio de ellos. Ahora cortamos todos los círculos y haremos un agujero en medio de ellos. Y ahora hacemos un agujero en el centro de todos los círculos. Y ahora hacemos un agujero en el centro de todos los círculos. Ahora realizaremos dos agujeros en el cartón más pequeño como lo muestra la siguiente imagen. Primero, realizaremos un agujero en intersección de 8 centímetros de ancho y alto. Utilizaremos la regla. Después, hacemos otro agujero a 15 centímetros del primero que realizamos. Así está bien. Perfecto. Ahora pegamos los círculos de la siguiente manera. Inserta el lápiz por el agujero del círculo número 1 hasta llegar a la mitad. Luego, echamos goma en las dos caras del círculo 2. Luego, insertamos el círculo 2 en el lápiz. Finalmente, insertamos el círculo 3 y pegamos los círculos. Silvana, ¿sabes cómo se llama lo que acabamos de hacer? ¿Es una polea? Así es, una polea sirve para transmitir una fuerza y en un momento veremos su relación con la bicicleta. Ahora, realizaremos el mismo procedimiento con el resto de los círculos. Primero, insertamos el lápiz en el círculo A. Después, insertamos el círculo B con el pegamento en las dos caras. Finalmente, insertamos el círculo C. Y listo. Ya tenemos una polea más. ¡Genial! Ahora, tomamos el cartón más pequeño en el cual hicimos dos huecos y pasamos un chinche mariposa por el centro de la polea más pequeña e insertémoslo al cartón. ¡Listo! Ahora, realizamos el procedimiento con la segunda polea. En el siguiente bloque, veremos los resultados. ¡Gracias!